Uno de los participantes más polémicos de esta temporada del desafío de BOTS 2023 es Ricky. Este costeño empezó en beta teniendo algunos problemas con MacArthur. Bueno, ahora que es capitán del equipo y quedó de tercero en la prueba de capitanes, tuvo la oportunidad de formar nuevamente su equipo y al parecer su estrategia le ha funcionado porque no le ha ido tan mal y ha ganado pruebas importantes dentro de la competencia, pero al parecer no ha sabido manejar muy bien las estrategias dentro del juego con los demás equipos, tanto que primero le dio la palabra a Gama en una reciente prueba para aliarse y luego se alió con Alfa, quedando mal delante de todos los equipos y de todos sus compañeros porque ni siquiera les consultó esta decisión. Ahora, en esta última prueba donde Gama ganó, pues tuvo el descaro de acercarse a Kaun y decirle que él no tenía estrategias con nadie, que simplemente fue algo que se dio en la prueba de contacto a última hora. Lo cierto es que Gama habló de esto y obviamente no le gustó para nada lo que hizo Ricky y obviamente no van a prestarle atención y no les importa. Si tienen que mandarle el chaleco a Beta, lo harán porque una deslealtad como la que les pasó en el capítulo donde fueron traicionados por Ricky porque en sí no se puede culpar a todo el equipo, pues no van a dejar pasar esto por alto. ¿Ustedes qué opinan?